Los dos probables responsables de la muerte de una mujer que fue quemada junto a un vehículo La madrugada del pasado 18 de enero en la colonia Valle de Luces de la delegación Iztapalapa La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal esclareció el crimen Tras el hallazgo en el estacionamiento de la unidad habitacional Valle de Luces El Ministerio Público dio fe y observó que el cuerpo estaba quemado al lado de un automóvil Chevrolet tipo Cavalier Mismo que resultó incendiado en su parte frontal Una vez identificada la oxisa, quien vivía con su padre y una hermana La representación social acudió con la unidad de laboratorio móvil de servicios periciales y elementos de la policía de investigación Para realizar la inspección ministerial y recabar indicios como fueron elementos pilosos, rastros de una cuerda de plástico, sangre y un diablo metálico Donde al parecer trasladaron el cadáver Testigos señalaron que vieron a la hermana de la oxisa y a su novio transportar el bulto en bolsas de plástico amarrado con una cuerda Mientras declaraban como testigos de identidad el padre y la hermana de la agraviada Espontáneamente Cecilia Biel Mamoya comenzó a llorar manifestando que la había matado porque esta la agredía verbalmente con palabras altisonantes Declaró que el día 17 de enero alrededor de las 18 horas nuevamente discutieron y cuando su consanguínea se encontraba acostada La lanzó sobre ella y le apretó el cuello hasta que dejó de respirar Para deshacerse del cuerpo le pidió ayuda a su novio Eduardo Cortés Montaño y la madrugada del 18 de enero Lo bajaron al estacionamiento y le prendieron fuego con gasolina que previamente habían comprado El imputado fue detenido por elementos de la policía de investigación que custodiaban el lugar de los hechos Ante quienes reconoció su participación en el crimen y el resultado de la necropsia confirmaron muerte por asfixia Integrada a las diligencias, declaraciones de testigos y dictámenes periciales en criminalística, fotografía, química e incendios El Ministerio Público determinó ejercer acción penal contra los inculpados y trasladó a Eduardo Cortés Montaño al reclusorio preventivo Sur Y a Cecilia Vielma Moya al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla por el delito de feminicidio agravado Esta información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal Los presentados tienen el carácter de probables, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal refrenda su compromiso de investigar los delitos hasta sus últimas consecuencias A fin de mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones ¿Ya había antecedentes de agresiones de la justicia contra su hermana? ¿Ya había denunciado algo? De manera formal no había denuncia previa ¿A qué se dedicaban los presuntos? Estudiantes, son estudiantes ¿De qué grado? Nivel bachillerato Estudiantes, son estudiantes de agresiones 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 de ag Gracias. Gracias. Gracias.